Bueno señoritas, aquí estamos con este temazo de Audioflake, espero que les guste muchísimo y nada, que se la aprendan sobre todo muy rápido. En cuanto a los efectos de la canción despreocúpense porque sé que muchos de ustedes no están bien equipados para poder hacer sonar, digamos, la guitarra así, pero les traigo una versión del tutorial que creo que les va a gustar. Veganlo, si les mola ya saben denle a like que aquí tienen, ustedes saben todas las redes sociales, luego el proyecto se está retrasando porque al final todo es dinero, todos son problemas, todos son cambios, pero bueno, llegará, no se preocupen, no miento. Y nada, nos vemos al final del vídeo. Empezamos del 0 al 053, como ven, ¿vale? Y entonces les comento, esta forma de hacerlo no es la original, ¿vale? Lo he puesto así por el hecho de que habrá gente que a lo mejor quiera aprenderse esta canción teniendo una española, entonces para que tengan la posibilidad de hacer la intro al menos, de una forma más cómoda, porque ya saben que las españolas, digamos que desde la 12 en adelante es bastante más complicado tocar. Si quisieran hacer la versión original tendrían que sumarle a todos estos números 5, ¿vale? 8 más 5, 10 más 5 y subirlo de cuerda. O sea, lo que esté en traste 8 en cuarta cuerda tendría que subirse 5 y en la cuerda de encima, que sería 13 en quinta cuerda. Así con todo, ¿vale? Y entonces ya lo harían en la versión original. Bien. Y todo esto se repite 6 veces, cuidado con eso, ¿vale? Pues empezamos a aplicarlo. Sería primero, cuarta cuerda, en traste 8. Después 10 en quinta, con el anular. Ahora cambiamos los dedos y hacemos el 10 debajo y luego el 8 arriba. ¿Vale? Ahora nos quedamos en la misma posición en la que estamos, pero en traste 5 y 7. Quinta y cuarta. Y ahora un traste más adelante hacemos sexta. Y en tercera cuerda esta vez hacemos 8. Y luego más rápido 6 y 7 con corazón. ¿Ok? ¿Vale? Pues esto habría que repetirlo, lo he dicho 6 veces y es la intro tan famosa que tiene la canción. Seguimos. Ahora del 053 al 1, 29. Viene esto que está aquí, que básicamente es rasguear una sola vez acordes de cejilla, básicamente. ¿Vale? Entonces, sol menor se da como si fuera el fa, que supongo que todos se lo saben ya, quitando el del centro. ¿Vale? Cejilla en traste 3 y estos dos anular y meñique en quinta y cuarta, dos trastes más adelante. Rasgueamos. En líneas generales intenten rasguear sobre todo de sexta hasta tercera, ¿vale? Intenten no bajar tanto a segunda y primera, que si lo hacen no pasa nada. Pero eso queda más gravito, más grave, ¿vale? El tema de rasguear sobre todo aquí. Después hacemos lo mismo prácticamente, pero echándonos hasta el traste 6, que será un si bemol. Pero hay que añadirle ahora el corazón. ¿Cómo ven? ¿Lo ven? ¿Vale? Después seguimos y esta vez habrá que hacer fa, dos trastes más adelante en el traste 8 y la posición esta de si mayor. ¿Vale? Es la posición de si mayor. Yo lo hago así, con el anular. ¿Vale? Cuidadito con esto. Rasgueamos y sería un fa. Volvemos después al sol menor que ya les dije antes. Lo tocamos dos veces. Una vez y luego otra. Volvemos a hacer el si bemol. Volvemos a hacer el fa. Volvemos otra vez al sol menor. ¿Ven qué estamos haciendo? Prácticamente lo mismo todo el rato, estos tres acordes. Pero cuidado que ahora viene un mi bemol, que es otra vez con la posición de si mayor. Pero, ¿vale? En sexto traste. Como ven, yo lo hago así. ¿Vale? Después sol menor otra vez. Después otra vez fa arriba. Después sol menor otra vez. Después mi bemol. Sol menor. Y por último, el último acorde que queda sería el traste 5 con la cejilla y hacemos anular en cuarta y meñique en segunda. Como si fuera un la séptima. ¿Vale? En la séptima es aquí. Pues subimos y añadimos la cejilla hasta este 5. 1 y 2. ¿Ok? Vale, bien. Seguimos. Ahora, como ven, parte repetida. Del 1.29 al 2.13 es igual que del 0 al 0.53, o sea, la intro, pero esta vez se repite 5 veces en vez de 6. Apuntan y seguimos. Ahora, del 2.13 al 2.53, como ven, viene la secuencia de acordes que les acabo de decir hace un momento, pero cambia una pequeña cosa. Y es que al final, en vez de hacer 2 re séptima, ¿vale? Hay que hacer 4. O sea, que nos aguantamos en el re séptima, como decíamos. Una. Otra. Otra más. Y después otra más. ¿Ok? Y ojo, los acordes, que creo que eso no lo nombré antes, los acordes hay que dejarlos unos 4 tiempos, más o menos, en la velocidad de vacación. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada golpe nuestro tiene que durar esos 4. ¿Ok? ¿Vale? Seguimos. Ahora, del 2.53 al 3.20 empieza el punteo de la canción, digamos el solo de guitarra. Bien. Los que conozcan bastante la guitarra, bueno, esto es un rollo curioso, pero bueno, el tema de... ¿Hay gente que ya sabe de guitarra bastante y entonces entra este tipo de vídeo? No. Por eso les explico. He puesto la versión arriba de la gente que quiera tocarlo ya directamente y sepa lo que es el delay y el overdrive, que son efectos evidentemente que hay que conseguir con pedales o con amplis que tengan efectos, ¿vale? Y si no, la versión de abajo que es para la gente que simplemente tenga su guitarra y no tenga ni el ampli ni nada por el estilo, incluso lo he dicho, una guitarra acústica que no tenga pedales, etc. ¿Vale? Entonces, para la gente que ya sepa lo que es el delay y el overdrive y tal y sepa más de guitarra, pues evidentemente hagan lo que pone ahí, en plan con el Wemi dos octavas, después el delay, el overdrive, ¿perfecto? Y entonces nos ponemos en sexta cuerda, hacemos quince, ¿vale? Vibramos, pero el vibrato no es así, sino con bending. Después diecisiete, dieciocho, también con un poquito de bending, luego veinte, dieciocho, diecisiete y quince. Otra vez el bending, ahora quince y pasamos del diecisiete con slide hacia el trece. Después hacemos un slide, ¿vale? Desde atrás, en quinta cuerda hasta el trece. Desde atrás ya saben, desde el traste que quieran, aleatorio, ¿vale? Desde donde pillen. Después, quince, diecisiete, dos diecisiete es más, y entonces ya empieza la bajada desde tercera cuerda. ¿Ven aquí? Ok, un, dos, tres, un, dos, tres en catorce, otros tres en la cuerda de encima de quince, y otros tres en diecisiete. Ya saben que esto es más seguido. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y eso lo hacemos cuatro veces, ¿vale? La bajada esta, quince, catorce, quince, diecisiete. Bien. Y para los que no tengan después, ¿vale? La opción de tener lo dicho el overdrive, el delay y todo, y sacarle el sonido exacto y perfecto, no pasa nada porque lo que hacen es ponerse en primera cuerda y hacemos prácticamente lo mismo, pero en primera, por eso, para que suene más agudo. Quince y vibrato igual con los bending, así, arriba y para abajo. Después diecisiete, dieciocho. Igual. Después veinte. Dieciocho. Diecisiete. Diecisiete y quince. Y el mismo bending, arriba y abajo, para hacerle el vibrato. Ahora seguimos. Quince. Y hacemos lo mismo que antes. Diecisiete hasta tres trece. Con la bajada. ¿Vale? Y ahora hacemos el mismo delay como habíamos hablado arriba, hasta dieciséis, desde un poco donde quieran, sobre todo ya que están en el trece, pues de aquí. Dieciocho. Veinte. Dos veintes más. Y luego hacemos la bajada, que habíamos explicado ya, pero esta vez aquí. Dieciocho, diecisiete. Ahora dieciocho encima. Y diecinueve encima. Y eso lo hacemos por cuatro. ¿Vale? Tan fácil como eso, es entre comillas. ¿Vale? Pues lo dicho. Eligen la forma en la que quieran hacerlo en función de lo que ustedes tengan, a mano, la posibilidad que tengan de sacarle mejor o peor sonido. Y seguimos. Ok. Y ahora del tres veinte al tres veintiocho, en función de la opción que hayan elegido antes, porque esto sigue siendo, forma parte del mismo solo, ¿vale? Si eligieron la de arriba, pues sexta cuerda, y de eso tenemos que dar un golpe en sexta cuerda en cada uno de los trastes que les piden. Tres, cinco, seis, ocho, diez, once, trece, quince, diecisiete, dieciocho, dieciocho, y diecisiete otra vez. Y al final vibramos un poquito con el diecisiete. Tan fácil como eso, ¿vale? Y de abajo, si al final eligen la versión sin efectos, tendríamos que hacer exactamente el mismo recorrido, pero el primer acuerdo. No tiene más. ¿Ok? Eligen lo que estaban haciendo. Seguimos. Y para terminar, del tres veintiocho al cuatro, cuatro, como ven, seguimos con los mismos acordes que habíamos hecho antes, pero esta vez con un ritmo en concreto, ¿vale? No rasguiándose una vez, sino con el ritmo que ven debajo con la flecha. Empezamos en el mi bemol, traste seis, ¿se acuerdan? Hacemos uno, hacia abajo, un, dos, abajo y arriba, y recuperamos arriba, abajo y arriba. ¿Ok? Un, un, dos, un, dos, tres. ¿Por qué así? Porque así la última, que está hacia arriba, la podemos hacer al aire para caer después, ¿ok? Para caer después en el siguiente acorde. Entonces les pongo el ejemplo. Un, un, dos, un, dos, tres, un. Ven que así puedo cambiar los dedos. Un, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres. ¿Lo vieron? ¿Vale? Pues caemos hacia atrás, re siete y lo mismo. Un, dos, un, dos, tres, y otra vez hacia adelante el mi bemol. Un, dos, un, dos, tres. Ojo ahora, mi bemol menor no había salido antes. Es como un si menor, ¿vale? Como el fa arriba, pero debajo. ¿Vale? Para hacerle otro ejemplo. Y el traste seis. Igual. Un, un, dos, un, dos, tres. Ahora el do siete es como el re siete, pero el tercer traste. Y hacemos lo mismo. Un, dos, un, dos, tres. Ahora el re. Un, dos, un, dos, tres. Después el sol menor. Que este es el primero que vimos. Después otra vez mi bemol. Cambiamos al si bemol, que es el mismo traste, pero encima. Otra vez el re siete. Otra vez el mi bemol. Ahora el mi bemol menor. Ahora el do siete. Ahora el re siete. Una vez. Y ven que al final pone re siete por ocho rápidas. Pues lo mismo. Porque hacemos primero el re siete que les acabo de decir con el ritmo. Y al final. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho rasgas hacia abajo. Rapidito. Sin pasarse, pero rapidito. ¿Vale? Apuntan y seguimos. Y ya para terminar del cuatro cuatro al cuatro cuarenta y tres. Es igual que del dos trece al dos cincuenta y tres. Más un rasgueo largo en mi bemol. O sea que terminaríamos la canción después de lo que les acabo de decir. Aquí. Y eso sería todo. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Que les haya servido lo que les dije en la parte del solo. Y nada, lo dicho. Como dije antes. Compartir, darle like, ayudarme, echarme un cable. Y seguirme sobre todo en redes sociales. Porque como ven, YouTube ya es que da igual. No les dice que yo saco vídeo. No les avisa. Así que si me siguen en las redes sociales, lo sabrán. En fin.